¡Hola! Bienvenidos al Pan de la Palabra. Soy el hermano Salvador Ramírez y en este día hablaremos sobre el 2 de febrero, Día de la Candelaria o Presentación del Señor. Hoy, hace 40 días, celebrábamos el Nacimiento del Señor. Después, el 6 de enero, celebramos el Día de los Santos Reyes. Y mucha gente por ahí se comió arrozca y salió un niño en la arrozca. Hoy, 40 días después del Nacimiento de Jesús, celebramos su presentación al Templo. En la tradición judía, los niños serán presentados a los 40 días de haber nacido al Templo. Se ofrecían dos tórtolas o dos pichones y de esa manera quedaba purificada la madre después del Nacimiento. Jesús, María y José, fieles a su tradición judía, cumplen con ese precepto y llevan al niño al Templo. En este lugar, se encuentran con Simón y su esposa, Ana. Ellos reciben al niño y se dan cuenta de que él es el Salvador, él es el Mesías. De hecho, cuando Simón reconoce al niño, dice, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Luz para honrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Esta luz que hoy se presenta al Templo, la Iglesia la ha transformado en una candela, en una vela. Por eso es el Día de la Candelaria, de las Candelas. Todos los católicos, el día de hoy, vamos al Templo y hacemos ese rito, conmemorando esa presentación del Señor y llevando en nuestra mano una lámpara, una vela o una candela. De esta manera, celebramos el Día de la Candelaria. Y en México tenemos una tradición muy bonita, que es compartir la alegría de haber encontrado al Señor en esa rosca, ese pequeño niño, el Dios que encontramos en la rosca. Hoy queremos compartir la alegría y por eso compartimos en familia, en el trabajo, con los amigos, los tamales. Nosotros también, como seguidores de Jesús, lo portamos como una vela, pero también con nuestra vida, con nuestra alegría, con nuestra palabra. Debemos ser ejemplos y portadores de la luz. Hoy también celebramos el Día de la Vida Consagrada. Los consagrados, como todos los cristianos, pero los consagrados de una manera especial, debemos ser quienes llevemos la luz del mundo, quienes ofrezcamos la alegría de la salvación a toda la humanidad. Hoy también celebramos el Día de la Vida Consagrada. Todos los consagrados del mundo celebramos que somos portadores de la luz del Señor. Y no solamente los consagrados, todas las personas, todos los católicos, debemos ser conscientes de que somos portadores e instrumentos del Señor para ser quien lleve la luz a donde haya oscuridad. Donde haya alguna sombra, nosotros tenemos que llevar esa luz del Señor que irradia, que ilumina, que da alegría y que purifica. Pidamos al Señor que en este Día de la Vida Consagrada, el Día de la Candelaria, el Día de su presentación, seamos presentadores de Él. Que seamos sus conocedores, sus amantes y sus evangelizadores. Soy el hermano Salvador Ramírez, Paulino. Los invito a que continúen siempre en el pan de la palabra, que visiten nuestras redes sociales y también que nos visiten en nuestros centros de difusión, o también conocidos como Liberia de San Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!